bueno hola gente youtube como se ve estamos en el tal de chile estamos tan esperado video de el jueguito de nebulo.io porque si nunca más lo sé no sé si vamos a jugar primero en un solo gordito y después no en la skin gorda que tengo es lo único que ven por acá hay más desmadres pero ya es otra cosa había uno de fox pero hay uno de roblox que eran 7 uno de roblox minecraft había uno de no es muy trucho no sé eso nomás sube desmadres vamos a ver como saco de acá como salgo normal acá quiero salir acá hecho regalo rajá veo la constitución y este nomás hay un tal isaac peruano acá ahí nomás porque me llamo blog no sé pone a matarte uno a matar a no sé tenía años para jugar pero bueno las grandes ah si no se juega así con el coso recto se trata como el lagario pero más deshonoroso y con más desmadres lo que es eso creo que se hizo un baumato y ya puedo tirar cosas ah no si ven que se sorprenden las cosas a tu casa de acá la ca voy a agitarme espada no rajá que me hace explotar así nada con tu casa o sea es como lagario no sé más que obvio que es tu papá pero como se ve tiene poderes tiene terreno transportación tiene todo lo que agario no puede tener o que puede tener pero no da constitución rajá también hay otras carcachas pero son azules el tema es que acá están esto es lo que hacen es que eso no te la pucre rajen de acá oh mío no te la pucre rajá acabó ay dios me pagan donde hay un coso azul rajen de mi vista bueno a ver si llevo a comprar un corte a ver si me paga un sueño conejo gordo esto no sé por qué está creo que es porque pincó agarra eso humilde y cuba ahí está la ca... tener un préstamo cuando lo necesitas no cago en todo a ver acá hay uno agarro esto y lo que hace es que se vuelve loquito no es que te tire un rayo no es que te tire un rayo ahí está lo deja loquito acá acabo soy nivel don ahí está pero igual los coso estos azules no son por mucho tiempo que a veces puede explotar puedo agarrar eso hay quien podemos dejar loquito hay quien podemos dejar loquito hay quien podemos dejar loquito oh creo que si agarró esto ya explota si como ven pasa eso y no lo toco ahora tengo que cuidarme estos panzones esperaba que ningún gordo panzón esperaba que ningún gordo panzón esperaba que ningún gordo panzón ahí está acá a cabo de un tiempo se se unen los gordos ven pa acá Vector Vector toma Vector vení pa acá no somos iguales no nos podemos como constitución toma vení para acá no este me come creo si es más grande que mi pirate island constitución para que le regala no Vector ah tengo no por el medio no era para tirarle la bomba pero tenía la porquería de la porquería del rayo salí zeta por todos lados nada bueno la que estudé la constitución dale tanto me van a hacer explotar ah no explotó el sol listo la con tengo que hacer uno de estos gorditos bueno ya está así voy a intentar matar a cabo a un gordo agarramos a esto en caso de que a matata ok aquel no le puedo rassi silicona raja ahí si me puedo hacer grande porque el tema esta no importa hay que este gordo acá a este hijo loco ahora este esquivo lo puedo congelar es buenísimo este de acá cojo las bolas no he echado nada tucas agarra eso agarra si dios me pagan a no se no se lo que te haga a punto de esto pero bueno cada vez que agarras una bolita que hace grande creo que me puedo comer este no no se no se no se no se no se andromeda vení para acá vení para acá vení para acá enigma juntate ahi 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 estoy en el en el top ya se que son bots pero que podamos jugar una partida con personas reales el tema al ser alto o ser grande mejor dicho son mas lentos que la gran 7 i i raja catalי ten no te wudee ven para acá trifuno ven se Ronnie piapa No te quedes quieto Toma Te quedas quieto Ahora vine para aca Tu casa Viene para aca El gordo este El que me estaba apareciendo Toma, ahora explota Ven por aca El veneno Lo tiro No le di mugre Eh Pará que toca Vamos a tirarle a quien le podemos tirar a ese pendejo No se que hice Para obtener este porque si no Se va a retirar el veneno Arr Na bueno No pará Pansón Pero Arr Movete Acasa nivel 4 Te puse Que pasa con el coso Acá A ver si nos juntamos Toma No 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 mira no 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 me tiré eso bien me cago en todo se llega a tirar y me corto el diente y el diente también corre corre como no me coma ese gordo aunque no me coma ese gordo está todo bien tirale bien agarra mugre agarra no a ver si nos unimos tres días ahí está ahora me lo voy a colar ahora en un pedo recién traigo estoy segundi no heal vi tus intenciones no te la puedo creer por acá si el floto no pasa nada no bueno soy buenísimo vos tiraste mugre ah mugre ah ven para acá ven para acá que casa por cierto se viene parte creo que 5 o 4 te puse de juegos de la infancia que spoiler trata de zombies no no es plantar zombies 3 alguien no sé o más ahora viene acá esta bomba me la dejo para el gordo gigante aquel que se veje allá arriba va a decir si como el gordo 3 bomba aquí no veni para acá no tiene capa toriado tomo ahora cuando me junte Te vuelvo a caer como el Zamata a tu puta casa No bueno, soy buenísimo He bloqueado un creeper No, no, no ¿Qué pasa boludo? ¿Alguien vio lo que estaba así? Agarra eso y me va a escapar de las cosas No, que la puedo caer a mi me empagan El que está de arriba le voy a tirar, bueno no, porque Donde tire esto no es que se va a atravasar los muñequitos sino que se va a tirar así mismo al gordo No, ganes a que le Azoji Azoji ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, dios? Saben que vamos a modo... Eh... A casa, sí Agujas, juegos, líneas Voy a mostrar de nuevo Ahí se ven todos los gorditos, el espantaviejo Voy a ponerme el triple que puse Ese es el nivel, ¿no? Ah... Si o si tengo que ser nivel 20 acá Cagón, matate Eh... Emotizar El... No, este bicho Porque... Pero bueno, me voy a iniciar esta carcacha Me voy a estresar una banda Porque estos son regés Pero bueno No son gorditos No son... 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 Eso era un malo... Porque te culean Epa... No... Te busqué, ¿esto? Te fue... con... NOOOOOO Ja, que ese chancho gordo Uy, cubre toda mi cosa, eh No hay un... A ver, todo te queda quieto, wey Ya se eso rejeo Te esquivo Nah, bueno, que te esquivo Ahora que hace, mire y cuno ¡Ahora te doy mi diente! ¡Te deportaste! Estoy cómodo Arre Dime que cae algo verde, bien Me cago en todo Creo que se agarró este explote Ah, no Ffff La que me estuvo Ffff ¡Aaah! Oh No, estoy encerrado Ffff Ffff Toma Ffff 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 No, bueno Chancho, toma Ffff 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 Chancho Mierlch Chancho de miercales Tancha de miercales Este... Un poco congelar Po por panzón Po por panzón Me espanta viejas Vení para acá matata Ahora que ni siquiera soy del tamaño Ah Ay mi espada Levanta que creo que me puede comer Tanto que se Ah No le puedo agarrar a esa manila Ah creo que me dividí Solo y me pagan Acá Dejame agarrar uno Heal Yo subí de nivel Quiero la gran siete Y me pagan Ahora que acaban Todo lleno de panzones Pucha No aquí voy aquí voy Leo tu culo Ah Rájela acá Sonreje A casa Voy a intentar No ser un matata Tengo que explote No No te la puedo creer Rájela Rájela O te pagan Agarra eso Pepito Bien ¿Quién? ¿Quién está viviendo Veinte veces? No, 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 no Ey ese No se une conmigo ¡Ajá! ¡Pero! Pará Quedate quieto Aparece en todo el lado ¿Cómo sigo vivo? No sé ¿Qué? Esto agarrá El G de este ¿Qué? ¿Dónde? No Rájela Según datos la persona argentina No Rájela Salí Son todos rigides Ahora que utilizan todo táctica para dejarte el diente y cerrar No sé qué hija No sé qué hija Hoy no sé si se llama Tres puntos o dos puntos No sé por qué No sé por qué Y después como Tengo el chico en blanco ¡Uhhh! ¡Muy ni poco! Tres puntos Dos D, tres D ¡Ehhh! Wtf! No, muy tosco A ver, es que hay chico Amigo, Wtf! ¿El Whatsapp? Tanta vieja Bacca No 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 ¿Esplotas ese? Constitución Creo que se aparente el cunero Wtf! ¿Quién sigue? Veinte millones de veces O ven y conmigo te voy a cuidar Ahora sí ni porque Allá hay uno Uno Grandísimo ¡Toma! que me va a tirar a bomba y cumbia corre no te como no 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 te la es muy gorda vamos a jugar la ultima y si muero matata ya sabe lo que no WTF esta pasando ah estoy con un gigante este tuy mio rajen de aca bo bo veni paca yo puedo agarrar toma toma corre a matar no 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 emilia no no estoy acorralado agarra eso y co veni paca ahora no no agarrar a casa no agarrar no 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 DOY TERCER HOGAR Sony cámara es esta CORRE ¿Quién me atiabó? Capá, capá SALÍ EMILIO AHORA VENÍ PARA NO ESTOY QUIETO MESI SALÍ MESI AHORA GRITAMENTE DEL NOMBRE ASI BUH ESTOY LLENO DE TRAJAS VENGAN 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 PARA ACA MEME MUERTO EL CHANCHO, EL CHANCHO ME LAS PAGAS NO, FLOTÉ SOLO CORRE NO AHORA TENGO QUE SOBREVIVE AGARRA ESTO ERA UNO A LOS MEJORES A MI ME PAGAN AHORA AHORA SOY NO SE CREO QUE SI TODO TENGO 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 PARA 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 MERFOTO TENGO 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 öoo 毛 ojo ojo como va a matar ojo ya estan agarrando las trompadas que esta entre messi bueno era entre messi y goti 3 puntos esta lleno de gord bueno ahora si no rimo